Música Desde el 2005, poetas y cantautores latinoamericanos se encuentran para hacer la canción necesaria, esa que propone e impulsa el renacer de América Latina. Bueno, este es un gran sueño, después de dos años que el encuentro no se pudo realizar, él tiene su fundación por ahí por el 2005, con la idea de rescatar, de impulsar toda la canción social, la canción necesaria que decía nuestro padre cantor Ali Primera. Estoy acá en Mérida porque se está celebrando el encuentro de los cantores de los sueños del Alba, y me toca a mí la tarea de abrir el encuentro, que es durante toda esta semana, y comienzo yo con el concierto de hoy en el Hotel Escuela. Esta semana está llena de actividades, hoy comenzamos pues con el concierto de José Alejandro Delgado, acá en el Hotel Escuela, como la apertura, después mañana tendremos conciertos, cantos para el Padre Bolívar en el Teatro Tulio Fébrez Cordero, y después del jueves pasamos a un evento muy importante, muy hermoso, que es 25 músicos que nos visitan del Estado Lara, que hacen un homenaje a ese gran cantor, el Gordo Páez. Y el viernes va a ser en La Patana, tendremos el bautizo del disco del compañero cantor Ali Alejandro Primera, y el sábado cerramos pues con el cierre ya de todas las actividades de la semana, con un gran concierto, allá es el gran sueño, el proyecto de La Patana del Alba, que a lo largo de todos estos años pues pueda trascendir en un movimiento cultural que es lo que está haciendo. Lo hemos llamado a Encuentro del Cantor del Alba por ese amanecer, ese gran amanecer a raíz de la revolución del triunfo o del movimiento del comandante presidente y la revolución bolivariana, pues bueno, ese gran sueño del Che, que no lo pudo hacer porque lo matan en Bolivia, pero que sí lo logra la revolución venezolana, lo hemos marcado en ese renacer de los países del Alba, el Alba como propuesta. Nosotros creemos también que la canción del Alba, como lo hemos llamado, debe nacer de la revolución bolivariana y la revolución latinoamericana. La música me parece que tiene muchísimas cosas que ver con la revolución. Entonces en este caso yo he venido desarrollando mi carrera con las canciones, acompañándome de canciones y haciéndome con canciones. Siempre atento a las cosas que nos suceden en el contexto de la calle, de lo que uno vive como ser humano, tanto como individuo, como ser social, como ese que va a construir colectivo. Porque al caer en cuenta tú, al ver una cantidad de cosas que pudieran ser de otra manera, y al ser expresión la música de tu alma, de tu mente y de tu corazón, pues se va dando como ese espacio para aportar a lo que pudiera ser una transformación del ser humano. Pero en principio, antes que la transformación y antes que la conciencia, está la sensibilización. A todos quienes están atentos ahí a Tatooine Televisión, quiero invitarlos a que nos acompañen en toda la programación del encuentro, el sexto encuentro de los cantores de los sueños del Alba. No se lo pierdan. No se lo pierdan.